Vamos a echar un vistacillo a este Fanti, un clasicaso de Dynamic, que bueno aquí hablan del Game Over 2, pero yo creo que no tiene nada que ver con Game Over, pero nada que ver. Lo que pasa es que yo creo que luego hicieron en caja de bolillas para para meter ahí con un calzado al tema, pero yo creo que no te van a acabar ni siquiera el juego ni el desarrollo. Yo creo que todo eso ha inventado a posteriori, en el momento cuando lo vendieron en Inglaterra o fuera de España, pero el Fanti o el Pantys, como lo queráis llamar, no tiene nada que ver. Oye, Alfonso Aspi le hizo esto a Dervi Rollo. Esto parece más bien de Luis Rollo, que dibuja peor. Luis Rollo no tiene mala mano como ilustrador, pero creo que Manaija tiene más talento con la pintura que con el lápiz. Alfonso Aspiri yo creo que en mil va a ser mejor dibujante que él, incluso en la composición. Son todas estáticas en la de Luis Rollo. O sea, comparar ésta. Estéticamente, bueno, pues sí, pero fijaos a dónde Leche está mirando los personajes femeninos principales. Que sí, que los Pachatas están bien enmarcados y los robotos, pues sus monicos y todo. Pero fijaos a dónde Leche están mirando. Tendrán que mirar al espectador o a la persona, ¿no? Pero están, yo creo que es la composición muchísimo peor que ésta. Por dios, es que comparar una con otra es la noche y el día. Fijaos. El personaje femenino es espectacular, hay movimientos, dinamismo, todo curva, pero curva, curva. Y además utiliza el atractivo, a mi parecer, el atractivo femenino con más respeto, aunque no parezca, con más respeto, porque es todo dinamismo, es una heroína poderosa. O sea, ésta no, pero es que la de Luis Rollo es regulera. Luis Rollo es regulera. Parece lo que no debería, ¿sabes? No sé, fijaos, la de Luis Rollo ahí estática. Eso que es que es lo que tiene en la mano. No entiendo que haya una estrada. No se entiende bien este casco que tiene que haber con el juego, porque no aparece en el juego nada. Más se nota que esto está hecho, bueno, y no casa bien con el juego. Pero esto, el de Alfonso Aspiri, una barbaridad. En la composición, fijaos, ¿eh? Los personajes acompañan al tema central o mil veces mejor para mí, ¿eh? Siempre me ha gustado muchísimo Aspiri como manejaba el lápiz, la composición y luego la técnica, aunque no es lápiz esto, pero lo maneja muy bien. Esto, a ver, Alfonso Aspiri vive mucho de franceta, que aprendió en Italia a dibujar mujeres. Él mismo lo ha dicho muchas veces, que cuando estuvo en Italia, pues aprendió muchísimo de dibujar mujeres y del estilo, ¿no? De que se dibujaba en Italia y, bueno, el estilo europeo que estaba de moda. Sobre todo se bebía mucho de franceta. Estupendo. Todos recordamos por qué empezamos a madurar y empezamos a jugar a estos juegos por esas portadas tan particulares. Me iba a hacer mala española, ¿eh? Es que, fijaos, compararme esta cosa... ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué está enfadada? ¿Por qué está enfadada? Está claro que intentaron hacer algo... ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que pasa a esta mujer? ¿A dónde coño mira? ¿Y el robot? ¿Por qué mira para el otro lado? ¿A quién están mis lados? No lo sabemos. Es muy extraño esta pareja. Esta pareja rarísima. Pero bueno, Luis Rojo, de repente, recibió Game Over. El encargo. Pues nada. Una cosa parecida a la portada que se hizo para el primer Game Over. Que es espectacular, también. Pero que no tiene que ver con esto. Lo han fijado. Aquí está la comparativa. Vale. Bueno. Que tiene el Amstrad CPC y es que no pegaron. Realmente no se picó el salto a 128. A lo mejor si lo hubiesen hecho antes. Al final de la vida de la máquina, de lo que es la parte comercial, sí que ya se empezaron a hacer juegos solamente para 128. Pero estaba un poco también lastrada la propia, el propio CPC y la Amstrad CPC por el éxito de la Amstrad Cinta. Y es que claro, como no era tan económico, era una forma muy económica de distribuir juegos. Voy a ponerlo con el RUM. El BAS, que es normalmente el ejecutable del juego. Aunque a veces no lo vale. Bueno. Voy a ver el escritorio. Voy a escuchar la estupenda música del querido Fantis. Qué bonito, eh. Qué despertar estas manitas tú mismo con las portadas. Y con Sabrina, con el voice voice. Está todo mezclado, ¿verdad? Qué bonito. Y del destape. El cine del destape. Los setenta que nos llegó a los que nacimos en el ochenta, bueno, el setenta y nueve. Pues cuando ya tenemos cinco o seis años, pues la tele echaba mucho cine en el destape. Y de infinitas. No, carajo, que de infinitas. Qué maravillosa. Qué maravillosa. Qué bonito. Qué bien detallado. Quizá el rostro está un poco desencajado, pero no importa. La base de la ilustración está ahí. Está ahí bien puesta, ¿vale? Además, fijaos acá el cintro. El cintro de atención. Música, ¿eh? Voy a bajarlo un poco. Me ha quedado un poco solo. A ver. Mira, mira, mira qué maravilla. Qué maravilla de juego. Ahí con la melena del viento. Esto no es el Game Over 2. Digan lo que digan. Aunque lo diga la propia Dynamic, esto no es Game Over 2. Otro proyecto es diferente. O sea, nada cabe con Game Over. Hola, caracola. Hola, caracola. Hola, caracola. ¿Qué pasa? Hola. Preciosa. La risa más bonita. Qué forma de saludar al público. No, no. Vamos a quitar la música, que me pone un poco loco. Que está muy chulo. Quitamos la música y el problema del juego. A ver si lo podemos... Creo que se puede redefinir, ¿no? Bastantes ni católicos ni nada. Todos son una secta. Empieza por la P. Es P. O. U. A. Disparar. Y... Bueno, esto es muy protestante. Y de... Es entusia que abortan. Desde que jugamos... A de la sofá 2. Tenemos sus puntitos. Bueno... El problema es que no podemos... No podemos guardar. Como si alguien me dice que esto tiene algo que ver con Game Over. Es que lo tienen que ver. Y luego... Lo que es la dinámica o la mecánica del juego... Tampoco tiene que ver con Game Over ni la historia tampoco. Porque esto es... Una moza que va a rescatar... No sé si es su novio... O... Algo parecido. Mandar Navidad. ¿Por qué? Por guapo. Por guapo, ¿no? Por guapa, por guapa. Claro, por guapo. Ay... La rubia inteligente. Se lo merecen todo. Todavía me acuerdo yo de la facultad de... Jejejeje. En la facultad de historia. Cuando estaba estudiando historia. Que había una... Un par de muchachas. Además que... Joder... ¿Por qué me dan 5 vidas? Pues dos vidas más. Pase 2. Parece que el juego mola mucho, eh. Lo típico... La típica estrategia de aquella época. Quiero ofrecer... Varios géneros en el mismo juego. Creo que es muy interesante. ¡Ey! Me pilla. Me ha reventado un poco. A ver... Cuando nos matan... Si podemos pillar la... Me caché la magia. No he calculado bien. La cadencia de disparos... Muy buena, eh. Para ser modo 0. Y del año que es. ¡Ey! ¡Ey! ¡Caché la magia! He sido muy ambicioso. No, me queda una vida. ¡Ey! Que no me maten todavía. Quiero hacer muchos puntos. A ver... Ahora cuando pillamos los puntos. Ah, no. Que son números enteros. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, game over. Ahí da tiempo, ¿no? Bueno, sí. Ahí da tiempo. Da bastante tiempo. Si no tocamos... Vale, se puede... De momento podemos pillar la puntuación de la primera parte, ¿no? Sí, no. Venga, vamos a cargar la segunda parte. Aunque pueda en la primera y hacer la máxima puntuación. En la segunda, pues se sumará. Ya está, no... Si el que quiera coger y pillar la clave por ahí, que es la más norma del mundo. Digo yo. Bueno. Ah, que he dicho dos. He dicho dos. He dicho dos. No, no, no. Espérate. Creo que no me han dejado, ¿no? Espérate que ha cargado la primera, ¿no? En el perfil. Vean, la boca está un poco... Bueno, tendría que haber un poco más para la izquierda. Un par de píxelas. Está guay la pantalla de carga, pero... El rostro, ¿no? Tiene que haber esa boquilla hacia la izquierda. Un poquito. A ver, se encaja ahí ya. Música de Javier Cubido. No, no, no la he denominado. No, no, no. Javier Cubido. Javier Cubido hizo la música, la pantalla de carga, los gráficos... Lo hizo todo, ¿eh? Ciento... Esto, ¿cómo se pone? Ciento... Ciento ochenta y siete, ¿no? Pues lo he puesto al rabais, me parece, ¿no? Vale, sí lo hemos puesto bien. Bueno, ¿qué tal la música? Está muy bonita, pero es que no vuelve loco. Empezamos. Vamos. Vamos. Vamos a redefinir el teclado. Qué cosa más rara, ¿eh? Veo. Uh, ah. Ah, a mí esta segunda parte... Creo que me he equivocado. Te lo voy a redefinir otra vez. Derecha, izquierda, saltar, disparar... Ah, vale, que no nos podamos agachar. Empezamos. Vale, fijaos esta segunda parte que mola un montón, porque vamos con nuestro colega. Tiene una especie de jetpack, la Lorna de turno, porque es una Lorna. Ojalá hubiese sido este el juego de Lorna, porque Lorna es un juego bastante regulero. ¿Qué pasa? Vamos con nuestro colega, que... Qué lástima que lo hayan utilizado un poco. Y nuestro colega nos defiende. Claro, tenemos que lanzarlo hacia adelante. Que es nuestra arma. El botiboy este. Que por aquella época pues estábamos muy de moda el juguete este que se inflaba y saltábamos con él. Digo una lástima porque creo que la mecánica es muy original, ¿eh? Nada más fíjate que bien está detallada nuestra protagonista, nuestra Lorna de turno. Dios, nos ha dado un punto de bien. Que digo yo que con esos... Con... Con esas actas para que quieras una lanza. A ver, ahí. Venga, ahí está la cabaña del tío Tom. Ahí, cuidadito. Ahí, cuidadito. A ver si nos da tiempo a coger la puntuación. Y... Uy. ¿Cómo vamos de salud? Quedan cuatro vidas. Yo creo que nos darán... Todavía no podemos disparar que coger la pistolita. Y qué lástima. Qué lástima. Que no podamos ir con nuestro colega. Una pena. Va a esperar una videoaventura muy interesante. Que... Yo creo que si se hubiesen concentrado en hacer... Un género solo. Hacer un buen... Una buena videoaventura. Con sus jefes finales. Que los tiene, creo que los tiene. Porque nunca lo ha jugado. Este nunca me he puesto a intentar pasármelo. Este año lo vamos a intentar. Vamos a intentar descubrirlo. Que para mí, todos los años... Que soy como un pez. Todos los años son juegos nuevos para mí. Clásicaso. Este lo... Yo lo cargaba mucho. Lo que pasa es que en la segunda parte, por ejemplo... No... No me cargaba. A veces sí, a veces no. Y te desesperaba un poco. Y lo tenía original. Lo que pasa es que me lo compré en un kiosco. Este sí que era posible obtenerlo en el kiosco. Sí que había copias de Sobraño. Un corazoncito. Me gusta. Me gusta la molda y la molda. Me había aparecido el sonido. No, no se oye. ¿Por qué no se oye? ¿Por qué no se oye? ¿Por qué apareció el sonido? Pasado. Piung, piung. Me lo hago yo con la boca, eh. Ahora. Ya está. Ahora, ahora. Es que ahí, por lo que sea, está censurado. Se va a... Que dicen palabrotas o algo. O sea, Lorna tenía... Se merecía una buena videoaventura. De este estilo. Con un mapeado molón. Es que además los gráficos de este juego son muy, muy, muy buenos. Si Dynamic hubiese trabajado más este género. Un poquito más, ¿no? En profundidad. Hubiese podido hacer obras más. Que ya de por sí las hacía. Estos son juegos a referencia. Que en su momento estos juegos vendían mucho. Por eso se inventaba esa estrategia. En... En Inglaterra. Game Over, pues tuvo cierto éxito. Y eso que a mí Game Over nunca me ha llamado la atención. Es verdad que Game Over también tenía el rollito ese del cambio de género acá. Las dos partes acá. Que Game Over siempre me parecía un juego... Como... A nivel gráfico, pues, muy chulo. Pero... A nivel jugable, un poco limitado. Eso que es. Una bomba. Para mí. Carga la ropa no. Ahora somos super guays, ¿no? Fijaos que dime si mueve... Nuestro personaje. Con mucho estilo. Tenemos que ir por aquí. No, no. Es por arriba. No se nos gasta. ¡Uy! Más de mi punto de vista. Estoy acordando ahora de los sujetadores. No, por aquí no iré. Por aquí no iré. Ahora mismo se ha... Desbloqueado algo. Los sujetadores de los años 60. Que tenían... Que eran puntiagudos. Y veía a Sofía Loren. Con esos sujetadores... Que yo creo que le iban a sacar el ojo a alguien. Tienen unos sujetadores super raros. Que entonces se pusieron de moda. No me acordáis de los sujetadores puntiagudos. Que no llego. Desde aquí no llego. Tengo que subirme. ¡Ay, Dios mío! ¿Hemos perdido la carga de protones? No, no, no. No hemos perdido. No hemos perdido. No hemos perdido. Bueno, pues... Yo creo que si nos matan... Bueno, si nos matan. Que me da pena que maten a la moza esta. Muchas veces es más interesante el hacer algo esquemático. Que ya el jugador se imagina el resto de cosas. Fijaos que son dos puntiagudos. Sí, pero... El traje ceñido... Ya se presupone a la moza. Porque arriba no podemos llegar, ¿no? Allá... Vamos a saltar... Ahí. ¿Cuándo me pasa por ahí? Ah, pues sí. ¡Toma, toma, toma! Ahí. A ver si podemos coger la puntuación del segundo. O sea, esto es mi noviete, ¿no? ¡Socorro! ¡Socorro! Que me quieren violonizar. ¡Ey! Cuidado. Vamos a salvar. He dicho que vida infinita no, ¿no? A ver si... Yo creo que tengo vida infinita. No, no puede ser, ¿no? A ver, es que he cogido un corazón. Espérate, me veo suciedad. Tampoco quiero pasarme el juego con vida infinita, hombre. Vale, he perdido la gracia. Vale, ¿es muerto? Sí, he muerto, ¿no? Cuatro vidas, ¿no? Que esta partida no ha de reto. Todavía estamos comprobando que la podamos jugar. Salta, salta. Langosta. La... salta. ¡Qué bonito! Esto que son uvas. No son uvas. Parecen uvas. Esa es la salida, ¿no? Hay que rescatar a nuestro... noviete particular. Y tenemos que coger la llave. Hay que buscar la llave. Vamos a buscar la llave. Claro, y lo veo como se mueve, ¿eh? Vamos a descontonear las caderas. Bueno, no la veis las caderas, pero yo... Yo se la hemejido. ¡Toro, toro, toro, toro! ¡Toro, toro, toro, toro! ¡Eh! ¡Mostruitos! ¡Malditos monstruitos! ¡Malditos monstruitos viejos verdes! ¡Eh! Más, todo lo que rodea el juego es... ...muy del universo de Alfonso Espíritu. Y Game Over no tiene mucho que ver con Alfonso Espíritu. La ilustración... Todo lo que rodea el juego no... Ya por aquí no hemos pasado ya nosotros. Pero bueno... ¿Dónde está la llave? Porque por aquí no es. No me recuerda mucho al Undra. El Undra me mola, ¿eh? O sea que sí que es más videoaventura. Sí que se acerca más... ...a... ...a... ...a una videoaventura pura y dura... ...que a este, ¿no? Que este se queda cortito. Como que nos ofrece... ...esa parte de... ...mata marciana horizontal... ...que está muy chulo. Es una pena que no fuera un juego... ...solamente un juego. Mira, esta es la... ...la puerta de entrada, la mazmorra. Me he dado yo el de acceso. Venga, vamos para... ...la puertecita. Esto es la que no ha sido fácil. ¡Corre, corre! ¡Que te pillan! ¡Montorrona! ¡Eh! ¡Corre, corre! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Que no hemos caído. Cómete una uva. ¡Eh! A mí el Undra... ...y ese estilo de juegos... ...como el Cibernoid. Todos esos juegos... ...que el concepto de daño... ...está metido en la mecánica. O sea, te... ...te van a dar sí o sí... ...y vas a morir millones de bazas. Esos juegos nunca me convencieron. Siempre pensé... ...pero ¿por qué me tengo que morir? Se ha abierto la puerta. Así que para esta mujer... ...no hay nada imposible. Este juego es más... ...lorna... ...que el propio juego de Lorna... ...que era... ...desproducido. El personaje que pegaba... ...una lanza... ...o qué pasa. ¿Para qué no es? Ah, no, por allí. Pobre... Pobrecilla. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Ella no! ¡Por favor, por favor! ¡Vámonos corriendo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Los tiburones! ¡No, no! ¡Mirá han ven mancado! ¡Ahora! Intento cargarme alguno. Es que no... Es que no... ...es que cuando... ...vienen ya estoy saltando. ¡Hola! ¡Están mejor saltando! Vamos, vamos a ir saltando como a la langostita, como a la langosta. Acabo de vida. ¿Me llegaré lejos? No. Aquí se va a acabar la carrera de Fantis. La famosa Fantis. ¡Eh! Hemos llegado. Muerte. Muerte de traccionante que es el enemigo final. Ah, el helicóptero, ¿no? Hay otra fase de matamarciano, pues no lo sabía. Vámonos, venga, muéntate ahí. Vamos, que llegamos tarde. Esto es como el falcón de chancha. Ya está. Y pues sea más corto. Y para eso necesito un helicóptero. Vamos a rescatar. Aquí estoy ya más muerto. Y esto que hay que... ¡Adiós! ¿Y eso qué es? ¿Qué es lo que sale de ahí? Hay una vida. Si la cojo... Pero vamos a esperar el momento propio. No hay tiempo, ¿eh? Ya podremos estar aquí siempre. ¡Ay, quito! Una vida. ¡Salta, salta! Cuidadito. ¡No! Corre, corre. No, no. ¡Eh! Cache la mano. Me ha dado mi punto de B. El cráneo. ¡Eh! Corre, corre. ¡Eh! ¡Oh! No me da cuenta de que el líquido rojo es ese. Da tiempo eso, brano. Entonces, quiero decir, en cada género, ¿no? Que no es un matamarciano, no es tampoco una videoaventura. Mira, el undra. Undra. Aquí está el undra. Vale. Entonces, pues, es lo que le... Lo que creo que se... Que le ocurre. Pero vamos, que el undra es un juegazo. Muy cercano al Storlorn de Rafa el Seco. Y de tanto a primera parte como a segunda, ¿verdad? De Storlorn. Claro, otro juegazo chupo. ¡Músico! Intro y pues estoy a abortar. Claro, nos bajamos del barco vikingo. Esta va en toallas. En busca de la llave. Se lo ha olvidado. La llave de la puerta es en su casa. Hay que coger esto, pero ¿cómo se cogía? Dejando el disparo pulsado. Dándole abajo. ¿Cómo se cogía esto? No hemos definido un botón para coger llavas, ¿no? A lo mejor era el intro y no tenía que haber puesto en el intro... Lo de devolver. Hemos cogido la calavera, pero no sé lo que significa que se destruyó. Este juego muere mucho. Además, esto sí que era un género de micro ordenador propio del micro ordenador. Que era muy raro que en consola saliera este tipo de juegos. Este juego... O sea, ahí estábamos muertos ya me parece, ¿no? Este juego también incluía esto, ¿no? No hay una trampa. No hay una trampa donde tenías que suicidarte. O sea, tenías que descubrir, ¿no? La trampa porque no hay forma de salir. No sé si hay alguna forma de salir aquí. Uno, dos, tres... No recuerdo yo si había alguna forma de salir, pero vamos. Ya tenemos que empezar de nuevo. ¿Qué habrá que hacer aquí? A ver... O sea, esto que estoy haciendo es parte de la mecánica. No es que yo me rinda, ni nada parecido. Es que de ahí, si caes ahí, no sabes lo que tienes que hacer. Tienes que terminar la partida. O sea, te enseñan a un poco aprender que te has equivocado y que te has empezado de nuevo. Pero... A mí eso siempre me ha parecido un poco de flojera por parte del diseñador del juego. Bueno, la calavera la cogemos. Allí nos llegamos. Allí nos llegamos. Que no puedo llegar. Vale, cogemos lo del agua, que es una especie de burbujita, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Un burbujita. Esa es una cuestión de la destrucción, ¿no? Pero me dan ganas de proponerlo. Y si no, lo podríamos dejar... A ver si podemos llegar hasta otro sitio. Pero es que hay allí. Es que no llegamos. Y acá acá lo que ya no lo llegamos. Vale, vamos a intentar... A ver si ahora podemos coger... La llave. No, no puedo coger la llave. Bueno, será cosa de que tenemos que alejarnos las destrucciones. Pero... Un drama mola bastante. Lo que pasa es que hay otros juegos de videoaventura... ¿O qué? Lo propongo, ya está. A ver si sale. Vale. No, no llego, no llego. Haga lo que haga, no llego. Bueno, ya hemos cogido lo de la burbuja. Y para que sirve lo de la burbuja. Bueno, eso no parece una piedra. A ver, lo blanco. ¿Y por qué antes me hundí? ¡Oh! Hay que caer exactamente en medio. A ver, corazón. ¡Ey! Espérate, espérate, espérate. Que esta es la rellena, ¿no? ¡Ah! Que esto me quita vida. Un corazón te quita vida, tío. Eso no puede ser. No se ha visto eso. 1. 1. 2. ¡1. ¡No! O sea! Ja, ja. Ahí está. No. Pero ¿Por qué? Si va bien. Aargh... Espérate. que desgraciado pero porque no llega hasta ahí has fracasado en tu misión, has muerto este por ejemplo, ah vale este es el que tenía el problema, no, no hay puntuación es verdad, el honda no se puede proponer porque no tiene puntuación Battleground voy a entrar hasta fijaos este tiene modo tanque antes, atrás, ahí está hay que poner lo que no me gusta el rollito del control no se porque lo han puesto así hasta que yo apunte me van otras millas espete, no manejar la cabeza del tanque un poco complicado podremos jugarlo ha pasado ahí ah, que rebotan los disparos tenemos aunque para que quiera un tanque que no puede girar la cabeza ¿por qué? ¿qué ha pasado? ya también me sirve, solo quiero ver los controles quería ver la historia digo, lo mismo tener alguna historia o algo estos juegos molaban mucho la natu, maldita natu a más controles izquierda, derecha, arriba, abajo no, no tiene más controles esto es súper difícil venga, la última que me intento esto te más es difícil ¿y si no? ya que estamos jugando ¡eh! ¡corre, corre! a ver si a lo mejor hay un truco para cargarse este vamos por el otro sitio por la parte izquierda ¡eh! te enganchame ¿eso qué es? ahí hay algo, ¿no? bomba inteligente broma bomba inteligente la cojo y explotan los enemigos en pantalla ¡ay! se ha cargado la torreta bien vale, a ver que está el camino correcto el otro es un camino peculero es la mecánica un poco simplona estamos muy indefensos vale, ¿a qué hay torreta? ¿qué? pero la bomba ¿se ha cargado todo? no me dan, ¿no? ¡coma! he hecho 500 puntos ah, se quedará enganchado con la parte de abajo es que no podemos volver atrás me ha hecho 500 puntos hay que ir por la izquierda si tiene puntos lo propongo ¿y este juego cuál es? ¿el tank booster? yo no recuerdo este juego de haberlo jugado nunca super tank el tank este creo que es este este es este no es el que sea más sencillo que este está mucho más chulo Q10 tank booster ¿no? que tiene puntuación y todo a ver definemos las teclas de la música arriba abajo todo el teclas y paro entrando en demo model espero que era en case que no le puedo dar a la P no le puedo dar a la P a mi me recuerda a un escuadrón de super nintendo no hombre un poco confuso pero hombre está chulo tenemos una cadencia de disparo bueno lo veo un poco desangeladillo eh cuidado vamos a intentar jugar muere muere maldito aquí hay lo que pasa que yo creo que mezclan que mezclan cosas ¿no? que mezclan aviones de diferentes épocas un poco follón ah vale para disparar bombas hacia abajo nunca lo he jugado ni sabía de su existencia cuidado cuidado muere maldito muere bueno está chulo eso que hay una vida ostia estamos ya hay un escuadrón de la muerte a ver se estrellan no se estrellan no como el flayser nos estrellamos contra los árboles son objetos estrellables si son objetos estrellables tenía que comprobarlo si no wey no no está mal está chulo no tiene grandes expresiones como el silverware por ejemplo a ver si tiene enemigos finales malditos tanca pero esto de qué época que tiene que cargar al avión el problema que tiene es que los disparos de los aviones son iguales tanto los míos como los de ellos entonces no los veo no los veo bien toma muerte y destrucción a nivel técnico no está mal está entretenido también hay que ver que es de los juegos de última jornada el 91 ya ya está ya me he cargado todo al avión a ver la segunda fase si es muy espectacular no está mal pero si está ahí nuestro amigo de conocido la música de victoria Pepe ha ganado Pepe el aviador quiere matar a todos los que no tienen su avión Pepe es el mejor mejor Pepe el vengativo no le dieron tabaco y por eso quiere matar a todos estos tíos que no saben quiénes son y que van en avión bueno pues este interés son tres juegos mi canción está basada en estos reales Pepe el aviador Pepe el aviador que sabemos que a los Pepe es que le suele pasar eso que se cabrean la gente la gente lo subestima hay que tener en cuenta que si te encuentras un Pepe con un bombardero eso es lo que pasa Pepe el bombardero pues se lia y matáis no le deis el tabaco y le deis lo que hay me cago en la pulvería me cago me cago un cardomax me cago un angel me cago lo dicho no 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 quiero matar a todos estos no 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 ve lo que te digo los disparos de ellos son iguales que los míos y a veces no se distinguen bien eh un avión Pepe la si no otra vez mismo ah no que ahora otro avión más grande cuando te lo hecho he ido por el disparo bueno no está mal es un juego súper yo no sabía ni que existía pero no no veo que sea de largo recorrido ¿no? un F15 gigante pero cuidado que las proporciones aquí están variadas por la tecnología espaciotemporal donde todo se altera un poco grande creo yo que un poco injusta la batalla ¿vale? tú dirás que es un juego muy realista me estás diciendo todo el rato a un juego totalmente real pero creo que las proporciones de ese avión eran un poco exageradas ¿vale? para el avión de Pepe oye pues mira un título graciosete le falta un poco de ángel ¿no? falta un poquito de ángel al menos una historia de victoria o no sé ¿por qué luchamos? no, o sea vamos matar por matar a lo comunista neutral arriba abajo no vale al fin acá izquierda no derecha P O A U Disparo M ¿por qué la M? ¿qué motivo hay para que sea la M? madre mía ¿tú me tengo que leer? hostia tiene buena pinta a ver ¿nosotros qué son? ¿quiénes somos nosotros? seleccionar actividad mira ahí están los tanques saliendo ah como mola orden del día movimiento tengo cinco movimientos o cinco unidades se lo definicáis no perdón tengo unidades blindadas cuatro total de unidades de tanques ocho daño cero todavía no he matado a nadie madre mía ¿tú me tengo que leer? hostia tiene buena pinta a ver ¿nosotros qué son? ¿quiénes somos nosotros? seleccionar actividad mira ahí están los tanques saliendo ah como mola orden del día movimiento tengo cinco movimientos o cinco unidades tengo unidades blindadas cuatro total de unidades de tanques ocho daño cero todavía no he matado a nadie movimiento orden a ver qué podemos hacer actividades iconos esto no podemos inactive esto no podemos hacer podemos hacer esto vamos a atacar ¿no? a esto vamos a atacar a eso requieren ordenar para destruir ah le hemos ordenado que ataquen a los cazaldian no tiene música porque tiene música de destrucción ocho muerte dispara a la comunista humo hago yo el sonido nos hemos cargado a las tropas enemigas y a los depósitos los depósitos enemigos ¿quién dormía en size? oye es escueto pero está bien sintetizado vamos a dar los depósitos capturados reparar nuestras construcciones vale que hemos cogido como material ¿no? para nuestros edificios venga vamos a pegar más tiros a ver esto que es muerte destrucción vamos a vamos a invadir esto invadir ¿no? vale vamos a invadir y ahora movamos los tanques y ellos que han dicho pero si ahora somos los comunistas nosotros vamos a atacar también a los a los a los a los a los a los box ¿esto qué es? ¿esto para reparar? bueno te agradezco 7 pero no veo que tenga puntuación no sé como ojalá hubiesen hecho estos juegos en la no sé como se ha defendido box se ha defendido maldito absurdo absurdo de mierda como dice ese gran crítico argentino vale no me convence no me convence no me convence ¿no? no me convence porque no me convence La batalla de Midway Vale Derecha, izquierda Y turret fight Vale, es que tengo dos disparos Maravilloso Tengo dos disparos Tengo este, este está chulo pero Ah, que tengo Porque Ah, que si le doy hacia atrás Dispare hacia atrás Yo le doy hacia adelante Ostras, esto es complicado No veo cuando dispara Ah, vale, ahora Es que está mucho más completo Este control Tenemos nuestra metralleta No se gasta, ¿no? Vale Y luego tenemos nuestra torreta Muere, muere, maldito Vale Vale, tengo que aprender a manejar La torreta Aunque esto es un poco follón Toma Ahí mi torreta Súper guay Toma, muere, muere Muere, pues no No, 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 no Ahí está A ver Es que esto se mola más que el otro Que el recorte más está gráficamente Está más chulo Pero este mola más Ah, este tiene puntos, ¿no? Este, este que me voy a proponer Está guay Le falta musiquita Pero bueno Además, mira, está bien señalizado Tiene una zona de juego bastante grande Está bien Está chulo Además sabemos que está en la Segunda Guerra Mundial A matar A matar, pues, a Nachi Maldito Nachi Ahí no tengo Ah, sí tengo Así que no Mare, 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 mare Ahí está Mare, mare Ahí está A los tanques Solo podemos cargarnoslos Con el bombazo Mandado Tengo un montón de energía No más, muere, soldado Pringados Son muy pringados Soltados Estos, eh O sea, lo que Lo que le veo un poco de voz Es que tenemos munición Ilimitada Por lo que veo, ¿no? No se gastaría Mare, mare, mare Está muy chulo, eh Muy chulo No sé yo Si este tendrá jefe o algo Pero Pero está gracioso Si este el juego Ya, pues, te propongo Ya está Lo jugamos ahí a fondo Además se ve que son malvados Estos soldados Son muy malvados No le ve la cara Estos soldados De malvados Por ahí el control Que dan todo Para jugar al Al Tang este De Kodemaster Supertan Que vaya tela Y no, hay otro por ahí Que creo que es Una recreativa Grataeas Grataeas ¿Que no podemos ir por los ríos? ¿Por qué? Pues yo creo que sí, ¿no? Deberíamos de poder Vale, vamos a poner a torreta Mirando a panplones Toma, toma, toma Toma, toma, toma Porque fue muy cortito Porque fue muy cortito Una especie de Pequeña píldora Creo que lo que hice fue Que vimos Las otras versiones La de Esto Es que estoy Me estoy acordando que Lo jugamos un ratejo Pero este no lo hemos jugado En el resto, ¿eh? No, muere, muere, muere Tío, ¿eso qué es? Ahí había algo Ah, una mina Pero no lo jugamos a fondo Madre, este tiene un cañón Tengo por ahí, pero no me acuerdo Este venía de una máquina de SN Ah, esta era No, la máquina Entonces me he confundido Con otro que hay por ahí Ya pues, este lo vamos a proponer Lo juego a fondo Y le hago un buen vídeo Porque creo que lo que hicimos Fue jugar a la recreativa Jugamos a la recreativa, creo Este lo podemos explorar Esto es un mundo abierto totalmente No sé qué es un mundo abierto No De la sofá De la sofá O subvenciones La sofá es repugnante El juego más repugnante de la historia Es una trampa No, jueguen Al final muere Joel Es lo que es el principio Mucho más repugnante todavía, ¿verdad? Lo que veo Que es un poco simplón, ¿no? No, pues la jugamos A ver hasta donde llegamos Esto tiene final Que simplemente mata y mata ¿No? Tiene más sentido que ese Toma, 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 toma Vale Fuel También me fue Soca, ¿eh? Ah, que hay un enemigo final O algo parecido Vale Ahí está Le he dado, ¿eh? Le he dado, ¿eh? Ay, hombre Por favor Me veréis a mí A mí Toma Eso que es la caca, ¿eh? En la guerra Que es la caca Parece que no No tiene mucha dificultad No tiene mucha dificultad Yo le he dado A que no tenga yo Energía infinita Ahí está Ahí está Vamos a dar control Este control Le vendría muy bien Al juego de Kodemath Muere, muere Muere Eh, me ha dado Me ha dado mi parte del tanque Otra destrucción del tanque ¿Dónde vas tú? Pero que estás pringado ¿Por qué los lanzan En contra de un tanque? Vamos a girar la torreta Ahí Se mueve el tanque Cada vez que movemos la torreta Vale, muere Desgraciado No se mete desgraciado Vale De hecho Eso que es la Acer Más velocidad, ¿no? ¿Cuál sea nuestra misión? Simplemente matar No hay que hacer nada más que matar Uy, ok Que son sus marinitas Reventándonos Están ahí todo el día Esperando que llegue alguien Para lanzar su Larga Ah, ahí hay alguien Hay algo ahí, ¿no? No puedo bajar ya Una recreativa Y la recreativa tendría dos mandos Pues habrá que hacerle un vídeo A la recreativa O si no, no me va a disparar Venga, ahora Me lo he cargado Vamos Nadie puede con nosotros Mira, el juego está muy chulo A nivel técnico no está mal Corre Eh Pero bueno Qué bonito Como Es un arco de misiles Energía Pero por aquí nada Vamos por aquí Lo que le falta al juego Un objetivo, ¿no? No, no me va a matar No me va a matar No me va a convencer Es que parece que no hay objetivo Nada más que No sé qué Lo que tenemos que hacer A ver Vamos a ver la recreativa Vamos a echar un vistazo a la recreativa O al vídeo que yo hice Porque yo no me acuerdo Al ver Vamos a ver A ver Tenga, 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 tenga Tenga, tenga, tenga Tenga, tenga, tenga A ver A ver Tank Yo sé que le hice un vídeo Pero lo jugamos un poquito Aparcando en el centro Pero Esto fue un vídeo muy cortito, ¿no? A ver Tank Está el Tank y el Tank de TN, este es el vídeo, este es el vídeo, ¿de cuánto es? Hace dos años ya, es que no me acuerdo ya, este no, si este es, a ver que lo veamos, aparcando en el centro, ahí, ahí, a ver que te he apagado esto, si lo sé, lo sabía, pero era porque en ese momento, seguro, seguro, claro que sí, muchachos, pero creo que probamos esta versión, y jugamos también a la de, y a la de Comodores, y a la de Comodores también jugamos, porque yo no sé si lo metí en el vídeo, ni me acordaba que había hecho yo el vídeo este, y ahí está la de Spectrum, no la vimos, sí que es más peor, el scroll es peor, en ese momento estaba, la de Comodores tiene un scroll más suave, pero aparecen menos enemigos en pantalla, tampoco es que en la de Amstrad aparezca mucho, pero la de Comodores, lo que tiene el scroll es muy suave, porque va por hardware, que en Amstrad también podría ir, pero fijaos el tamaño de los sprays, y además eso está aumentado, está editado en vídeo, pero no tiene puntos, le por acá he puesto puntos, porque molaba mucho, porque tenías que ir avanzando, en el mapeado, y tiene cosas guay, tiene cosas muy guay este juego, a mí este me encantaba, lo que pasa es que me lo dejaron, me lo grabé, de cinta a cinta, lo que pasa es que el juego ya era liberado, entre comillas, ya era un recopilatorio de datos de DK, de cromo, cinta de cromo de 90, eran las palabras cintas que te cabían más juegos, pero se estropeaban los juegos antes, y además lo que es la unidad de cinta, se solía estropear porque pesaban más, este problema que tiene, es que no hay porcentaje, si hubiese un porcentaje, yo creo que no tenía porcentaje, si no, y este está muy chulo, había que salvar a la gente, mira, tenemos que ir a recogerlo, y luego llevarlo, bueno, sí, creo que tiene puntuación, lo podemos jugar un rato, pero yo lo que voy a hacer es proponerlo, creo que tenía un porcentaje, bueno, es que está un juego, pero se podría perfectamente, ah, pues mira, pues sí, mira, y contar con el rango, para el reto Amstrad, y contar con, pues sí, pues sí, y además, mira, ahí tenemos el número de, de tanques, de vehículos, ¿no? del enemigo abatido, vale, pues venga, oye, te lo propongo este, el tancoman, a tomar, y votar, so mangurrino, espérate, mangurrino, eso como se lee, mangurrino, espérate, esto, esto existe, persona que recolecta o vende, vale, mangurrino me gusta mucho más que mangurriana, que mangurrino, y y y y y y y